Oye, vamos pasando por afuera a un supermercado Penny, que son de los dos supermercados que nos faltan, ¿no? Sí, falta el Neto. Neto y Penny. Y este es chiquitito, así que una vuelta cortita, video cortito breve de supermercado Penny en Alemania, vamos. Espérate que viene un auto. Casi no, estropellen por estar grabando, güey. No he sentado como cubierto así de madera. Estas frutitas, esto está bien porque generalmente te obtienes la penden abierta de arriba, ¿no? Sí. Siempre se caen, se salen. Mira, las verduras se venden de super buena calidad, los rabanitos, 49 centavos. Eso no se ve, eso no se ve, son moras. En Chile hay muchas moras, me acuerdo cuando uno iba a jugar, cuando era chico, estaba lleno de moras. Lepótica, ¿qué es esta, güey? Se dice Svechken Lepótica. No sé qué son esas. A ver. 2,79 kilos, claro. Es Alemania, pero no sé. Reganos, ¿no? Bueno, estos son pedacitos de carne y listo. Que están hechos. Yo a veces los compro para meterle un pancito, así como para ir al trabajo. Hay de diferentes tipos, aquí como Mediterráneo. Acá hay otros como picantes, mira. Ah, ahora entiendo. Como chicken picante. Ahora entiendo que acá se con todas las cosas lisas y ahí al lado hay los tenedores para... Ah, por eso venden los tenedores acá, porque acá hay como comiditas, ¿cachai? Para que podáis comerte ese pollo con la cuestión. Y si haces trabajo, ¿tienes algo para hacer? O estos son como fricadeles. También son ricos, ¿no? Sí, con unas coletitas de carne. Sí. Con unas albóndigas. Se pueden comer como frías y calientitas también. Sí. Pollo picadito, Mediterráneo, listo para comer. Bueno, y la ensalada esa es que igual encuentro penca, pero igual a veces compro porque sacan de apuros. Cuando uno quiere comer algo rápido, güey, ni ya, chau. Estos son como salsitas que le echan acá a la ensalada. Por ejemplo, esa es de miel, mostaza. Que acá en Alemania se echan ese limón o algo así, se echa eso. Es verdad, en vez de limón se echa estos dressing de yogur. Y esto es de la marca Penny, por ejemplo. Mira eso. ¿Qué? Ordinario. Hay trabajadores aquí de la gente. Estos son como, ¿cómo se llaman esos? Bifi. Bifi se llama, claro, pero estos son de otra marca. Hay pocos veganos. Ah, estos son vegetarianos. Estos vegetarianos. Estos pasitos también son ricos, ¿no? Sí, son ricos. Pegan las albata, ¿no? Se pueden comer fríos o uno los puede calentar también. Tienen pocos cereales así como con azúcar. Tienen más cereales como integrales. En comparación acá de otros supermercados hay súper pocos cereales como de marzo. Pero tienen más así como integrales. Cosas con más fibra. Mira, ahí hay unos cereales de churro. Churros de como de... ¿Cómo se dice? Canela, canela. Estos pasitos no sé, no cacho. ¿Qué es lo raro que tiene? Con quinoa. Y tiene quinoa eso. Espérate, mini baguette sin gluten. Como para ser completo, mira. Ah, mira, todo eso sin gluten. Por eso, mira. Cereales sin gluten. Ah, claro. No habíamos que chavar. Esa es una esquina solamente de cosas sin gluten. Tampoco había visto. No, bueno, Nutella y varios tipos de otras marcas. Por ejemplo, hay unos que vienen como mezclados. Sí, está. El de Milka, súper rico. Una vez lo comimos, ¿no? Sí. ¿Y este también una vez lo comimos? Este. Sí. También es rico. Son todos ricos. Pero en verdad son artesanales. No, no son artesanales. Se pareciera que son artesanales. Te venden la pomada así, pero no. Mantequilla de maní. No sé, porque hay uno que tiene tapa roja y uno azul. Ah, porque uno tiene como pedacitos. Ah, uno tiene como pedazos. Pero a mí no me gustaron una vez compramos y al final lo tuve que botar. Café, yo no tomo café así que no cacho nada. Aquí la gente usa mucho esas máquinas de café. Como con eso, ¿cómo se dice? Con cápsulas esas, así. Sí. La imitación es más cara que la original. Ah, pero trae 800, trae el doble. Y el quick trae 400 y cuesta... Ah, son pelotitas, pero yo nunca he probado. Sí, son como que no se ve. Como iced tea. Acá hay otros tipos de té, pero en realidad yo soy bien clásico. Tengo té negro y té verde a lo más. A ti te gustan los de fruta, a mí no. Sí. Porque son muy ácidos. Ah, estos son ricos, ¿no? Pero estos son una imitación. Sí, imitado. Son unos palitos que vienen como en la punta, así como con chocolate. Estos son los que tuviste el otro día, ¿no? Sí. Estos son como galletitas con Nutella. Igual se ven buenos. Bueno, que penca Oreo sin chocolate. Qué gracia tiene. O sea, en Alemania solo existen esos en el... No, sí, había en... Depende, en Berlín había hartos tipos. Galletitas como con cremita y sabores. Tienen como M y Yema, miren. ¿Cómo ser eso? ¿Querís llevar? Sí. Ya yo. Ah, estos son galletas de champaña, miren. Sabes que en Chile se hacen tortas. Mi mamá compraba esto y hacía tortas de... Eso se pone en el tiramisú, ¿no? En el tiramisú también. Pero más blandos. Sí, pues se ablandan con copetes, sabía, ¿no? O sea, como whisky o... No me acuerdo yo que hubo ese chaval, pero bueno. Yo no sabía que estas galletas eran de huevo, miren. Ahí dice. Aprende algo nuevo. Ah, estos son exquisitos. Esas son de Bélgica. Estas son de Bélgica estas. Sí. Y son como unas galletitas que tienen como miel ahí probadas, ¿no? No. Sí. Son realmente exquisitas. Sí, sabís lo que yo me acuerdo cuando yo era chico. A mi mamá le regalan como unos paquetes de Navidad. Sí, metíamos cosas. Y había unas cajas con... Unas cajas, no, no, no. Unas cajas con surtidos de galletas. Me hace recordar eso. Estas son como palmeras, miren. Como las que venden en Chile para la playa. Estas son de San Suenidense y Inglaterra. ¿Pero esto es para cocinar o qué? En las microondas. Se meten en las microondas, no sé lo que... Levo, güey. Ah, no, para el tostador. Para el tostador. Casi todas las cosas para picar tienen páprica acá. Páprica, páprica. Estas cositas también tienen páprica. Y esto tiene como forma de papa. A ver, se llama así, porque en alemania se dice... Ah, claro, como de pomes. Pero en miniatura. Sí, en miniatura. Sí. Estas son las típicas bolitas de queso que tienen olor a pata, güey. En Chile que uno come para los cumpleaños. Acá hay como otras marcas de Pringles. Que son como ordinarias, que se llaman Bravo. Uno a 29 y las Pringles cuestan 2.59. Sí, no se ven tan tan pringles. Pero el envase no se ven, cabrón. Estas también se comen harto acá, ¿no? Para el colegio. Para el colegio, como para salir como del paso. Estos palitos de queso también son muy ricos que yo a veces los compro. Hay unos que son de queso y otros que son de sal, no. Por ejemplo, eso. Estas guas son asquerosas, las habéis probado, ¿no? Sí. Todas estas salsas que venden así para los nachos. De queso o así. Aquí también comen mucho. Mira, estas se llaman como comida de estudiantes, ¿no? Le llaman acá. Que tienen como hartas pasas y nueces. Se supone que ayudan como para la cabeza o al cerebro. Sí, como para traérselos. No, porque se supone que te ayudan como para concentrarte y ese tipo de cosas así. Hay como hartos surtidos de bombones, por ejemplo. Esa marca Ferrero. Son baratas, güey. Mira, como para un regalo de cumpleaños. Sí. 299 viene como con copetas. Como con schnapps, ¿qué se llama? Como son como licores. Mira, esos son súper ricos. Son como cosas... Sí, igual son ricas. Son como de arroz y como con aire. Sí. Esos, por ejemplo, estos surtidos de esos como... Antes se llamaban negritos, ya no se puede llamar así. Sí, pues ahora se llaman besitos y antes se llamaban negros los negritos. Estas guas también son ricas. Antes las comprábamos como unas... Como unos cocinos tubitos, ¿te acuerdas? Sí, sabrían. Sí, que sabrían por arriba. ¿Qué otra cosa? Estos eran, estos eran. Que nos parece que no es lo mismo, pero son similares. Ah, estos también los probamos, ¿no? Sí, hay hartas cosas, güey. Por ejemplo, esto ahora no lo había visto nunca, mirti. Sí, es como una... No, porque trae más cositas dentro, mirti. Toblerón, bueno, Kit Kat. No hay de mucha variedad. Y los clásicos Kit Kat, que son esos. Sí. Ah, vienen con... No, vienen con hueón. Caramelo. Ah, no, caramelo salado. Sí, vienen con popcorn, con caramelo salado. Igual sería rico, ¿no? Bueno, estos son como chocolates ya más típicos. Así como los Anenus. Cacha con cornflakes adentro. La copia. ¿Qué? Ah, nosotros estamos tomando como vacaciones. Y es verano. Estábamos comiendo, ¿no? Estabamos comiendo o tomando, no sé. Ayer había 40 grados. Sí, ayer había casi 40 grados. Lo que estoy hablando en el trabajo sobre esto, sobre las gomitas. Por ejemplo, para el tema de los musulmanes, que no pueden comer carne de chancho. Las gomitas de Haribo están hechas de chancho, güey. Sí. ¿Cachai, no? Entonces, tienen que leer. Por ejemplo, ahí dice que no está hecho con gelatina animal. Mira, el marco tiene un amigo, que es de esa religión. Entonces, no puede comer de los normales. Estos son como las sustancias. Como el mismo, ¿se acuerdan de las huevuitas? Sí. Las huevuitas estaban hechas así como eso me creí. Esto es súper interesante porque esto es malz. Que en Chile es la malta. Y en Chile, cuando tú eres niño, te dan malta con huevo o malta con leche condensada. Y aquí lo ocupan como que te engrupan, que es para el deporte. Pero es isotónico. Isotónico, sí. Ah, esta es una marca donde yo no la cacho. ¿Cómo se llama? Sí, tampoco. Dirty, ¿no? Dirty Zero. Y es como una rapera. Ahí sale la cara. Yo no la conozco. Penga la rapera, pero tiene... Pero tiene su propia línea. Sí. Red Bull. Ese de Green, he dicho, no sé qué. Dice que es con cactus. Mira, un Red Bull de cactus y acá hay una blanca. Por acá sí tengo eso. ¿Qué es un Red Bull de cocos? ¿Qué? ¿Eso es? ¿Red Bull de cocos? Y ahí hay como imitación. O sea, como otros tipos de Energy Tree. Aquí están las típicas partes como de panadería, que ya lo he explicado en otros videos. Entonces lo ven ahí atrás, preparan las cosas y después las ponen acá. Las sacan bolsitas. Hay de diferentes tipos. Hay cosas dulces, saladas, con quesito. El video de Berlín también. Ah, esos bols son turcos. Caprizones son como los jugos capos en Chile. Hay unos jugos en Chile que son iguales a estos. Cosas para cocinar, ¿no? Sí. Claro, es como para freír. Pero en realidad es como para saltear, ¿no? No podía hacer papas fritas con esto. Sí. Pero como para hacer la carne, para que quede doradita. Estos son los que andábamos buscando hoy día, pues, weón. Estos quesos. Sí. Quesos como crema, pero no encontramos. Aquí están los típicos quesitos como de McDonald's. Súper amarillos. Son súper baratos, ¿estás buscando? 1,79. O esto no lo he visto nunca, mire. Son waffles o waffles, pero que tienen chocolate en los bollitos. Estas, a veces, las compramos también. Son como unos brownies así, con un pedazo de chocolate encima así duros. Estos son brownies. Estas son como quesitos. Estos son brownies. Mira, aquí hay como papas fritas, pero no están congeladas, las venden así, qué raras. Es como queso. Sí. ¿Nunca las habéis visto así? En las partes como no están congeladas, están como... Parece como papa. Sí, acá hay como paté. Ah, no, eso no es paté. Eso se come acá, es carne molida cruda. Sí, tenéis razón, esto es carne molida cruda, que se la comen acá, le echan cebolla, creo. Sí. Y como cilantro, como no sé qué chucha. Es asqueroso, sí. Es asqueroso. Y además huele súper normal, porque normalmente le echan como cebolla. Sí, pues ahí está, cebolla asquerosa la hueá. Estas también las compras hoy día, ¿no? Sí. Son unas hueás envueltas en tocino. Ah, una salsa de currywurst. Rollitos de chancho. Ah, tienen como... Tienen crema. Crema y ya. Y estas hueás a mí no me gustan, porque se ven como con gelatina así. Sí, es como la grasa. Sí, no, no me gustan. Hay diferentes tipos de salchichas, que no las voy a mostrar todas, porque si no olviden. Diferentes tipos de paté, que son muy ricos acá, yo compro habitualmente. Eso ya les mostramos, pero igual mostro. Son unos quesitos que yo se los daba para ir al colegio antes para los recreos, ¿está correcto? Sí, palos. Sí, como son quesitos, como unos palitos de mozzarella, ¿no? Es bueno, como ahí estirar. Sí, diferentes tipos de quesos. Estos una vez los compré y eran súper ricos. Pero a ustedes no les gustaron por eso, ¿no? Estos así, como para picar así con galletitas, hueón, como para ocasiones especiales. Son ricos. ¿Sabes lo que me di cuenta yo una vez? Que los quesos que venden en el Aldi, esos hoyos, se supone que son naturales, el queso. Sí, son falsos. Sí, los hoyos que tienen los quesos del Aldi, se lo hacen con una máquina, así súper ordinaria, hueón. Queso a Philadelphia con milka y ya lo mostramos una vez para eso. Ah, eso es como un queso camembert, como apanado, y la gente se lo come con mermelada. Es carne vegana, así carne molida vegana. Es necesario que hagan que se parezca la carne, la hueá. Es absurdo, ¿no? Eso sí me parece como... Es como una plasticina, así, no sé. Y por qué hacen que se parezca la carne, no entiendo. Cacho, hueón, tocino vegano, es lo que acabo de decir. O esto es como una schnitzel vegana, hueón. Que no sé de qué mierda está hecha. Ah, dice de soya y de harina. Chucrut, mira abajo, hay diferentes tipos de chucrut. Ensaladas, por ejemplo, están ensaladas para los asados. Así que son ensaladas de papa, que vienen listas, hueón. Entonces igual pegarlas salvadas, porque uno llega, hueón. O esta, que uno se las come con un pancito. Son ensaladas de jamón, se podría decir, fly salad, dicen ensaladas de carne. También son ricas. ¿Qué? Es como piel. ¿Qué es esta hueón? Es como piel, hueón. Son como de la marca Curry, ¿por qué? ¿Te acordás cuando fuimos a Berlín? Sí. Que había una cadena de eso. Ah, esto también es rico, hueón, lo leo aquí ese. Esto. Sí. Lo han probado, ¿no? Sí, eso es rico. Sí, eso es rico. Cacho, esta hueón, esta hueón sí que es rara, mire. Ustedes nadie ha visto esto, mire. ¿Cómo que es eso? Son Bradbury's Mix. Hay unos que vienen con mostaza, con pimienta, con chile. Esto sigue raro. Sí. Pero no me apetece para nada. O sea, esos no, pero tal vez ese... No sé, no, no, no. Esa es la que compramos el otro día para hacer completo, ¿te acuerdas? Sí. Hellmann's. Aquí no venden generalmente Hellmann's. Esa. Eso es como un litro, ¿no? Sí, es como para la familia, creo. Sí. Esto es lo que comimos en el video de probando, buscando a lo mejor donar. Pero no sé si son tan ricos, no sé. Sí. Sí, es medio seco, ¿no? Sí. Sí, los de los restaurantes. No, yo prefiero ir a un restaurant. ¿Es un tirón? Es tu rompo, güey. Pero griego, pero chino. Claro, esto es como una esquina griega. Esto debe ser para el microondas, ¿no? Sí. Como hueá griega. Unos envases grandes de yogur, por ejemplo, 3,5% de grasa. Yogur natural, se supone que. Esto no lo había visto nunca. Son quark. Que no sé como... ¿Qué es el cuark en español? En español no existe. Y también tiene... Y también tiene... Yogur más espeso, güey. Sí, es como un yogur más espeso. Como entre yogur y queso, una hueá así. Sí, solo tiene sobre el queso. No, pero la consistencia. Y tiene proteína también. Buta schmaltz. ¿Qué es esa, güey? Ah, es como para... Para freír. Ah, ¿sabes lo que es esto, no? Esto es manteca. Sí, pero... Esto es. Mira. Muy interesante. Estas también son ricas. Son mantequillitas que vienen como con hierba entre medio. Esa es la que yo compro. Sin sal. Esto es levadura. Sí. Ah, el Apfelmus. ¿Con qué se comen? Sí, el Apfelmus. Con los Raibe, pújense. Sal en un video también. Aquí hay como cosas para alinear, pero chau. Sí. Hay como diferentes mus. Mus de manzana, de... De otras cosas. Los pepinillos, los típicos pepinillos. Que son los pepinos dill. El dill es como el aliño de acá. Estos tarros así, igual pegarlas salvadas. De hecho, hoy día compré uno. Sí. Como con vienecitas, así como que pegan los otros. Ah, esos son. Los bifis, estos son los que estábamos hablando antes. Son como unos rayitos de masa con un salami. Ese paté es asqueroso, pero rico. O sea, se ve asqueroso, pero súper rico. Bueno, hay un güey en mi oficina. Se come esta güey en la oficina, sentado al frente mío. Abre esta güey y le echan un paté y se lo come. Y todos le vienen a reclamar porque viaja en la oficina pasada de escado, güey. Es asqueroso. Y a veces me ofrece de buena onda. Me dice, güey, ¿qué ni uno? Y yo, no, ni cagando. Pedazos de carne de calp. ¿Qué es calp? Cordero. Ternero, ternero, ternero. Hay carnes que se ven ricas, pero en realidad la carne vacuna no es muy rica. Mira, eso también es como griego. Se va a pichi. Una carne de hamburguesa, pero con queso cheddar. Tiene queso cheddar adentro. Sí. Ahí se nota, mire. Esto se ve exquisito, mire. Eso, costillar, mire. Oh, güey. Para la parrilla. Uy, qué barato, mire. Sí. Seis, siete euros. Para la parrilla, mire. Qué rico. Hay una salsita, pero creo que viene con salsa. Sí, pues viene con barbecue, ¿no? Sí. Oye, está barato. Podríamos hacer otra asadita un día y venir para acá. Y aquí hay como unas boots que son como unas salsichas que son como crúas. Que también son ricas, sí. Y esos son como guanaliños, carnes de chancho, guanaliños. Guanaliños, sí. Esto es como una copia de McDonald's, mire. Los colores, güey. Son ricas en todo caso. Sí. Yo a veces me compro, pero la embellezco así con palpitas, güey. Con otras cosas. De aquí hay de lo mismo, pero de la marca de acá. Mira, es que se dan ricos. Estos son unos pedazos como filetes de pollo. El fricadele también, que son muy típico de acá. Mira, también es como una copia de McDonald's, mire. Los colores de nuggets. Yo a veces compro cosas así para el microondas. Como espagueti, así. Son bien ricos, güey. Porque estos no vienen congelados, mire. Se fríen, güey. Son fideos de huevo o algo así y se fríen. Se doran, en realidad. ¿Dónde estaba? Ah, estos también. Son como esos que comí una vez contigo, no, ¿te acordás? Que a ti no te gustó, no te lo comiste entero. No, no. Se llamaban, son turcos. Se llaman, son kumpir, kumpir se llaman. Bueno, hay masa, por ejemplo, masa de pizza. ¿Tú querías hacer pizza, güey? ¿99 centavos no querías llegar a esa masa? ¿O preferías hacerla tú? Ah, bueno. Acá hay fan, eh, fan kuchen. Que son como esas cosas que se hacen en el sartén. Sí, helado, pero helado son como los típicos. No hay ningún helado que yo diga así, güey, qué raro. Hay helado de Raffaello. Eso se vean ricos, helado de Raffaello. Helado de Ferrero Rocher. Helado de Mini Magnum, mira. Magnum doble, diferentes tipos de cornetos. Y estos son como los típicos helados, así como las vienetas. Mira, acá hay unas donuts, mini donuts. Insurtidos. Quesos, carne como giros. También debe ser por el microondas. Cositas de pescado, camarones, güey. Eso es lo que compramos para mañana para el almuerzo. Y acá hay pizza, esa marca súper rica. Porque la masa es como bien como de casera, como de restaurante, así, bueno. Son gigantes. O sea, aparte son súper grandes, sí. Oh, güey, helado de Toblerón, ¿cachos? ¿Cómo? Dios mío. Hay helado de Oreo. Y helado de esos Dime también. Bueno, cositas congeladas para el microondas o para el sartén. Por ejemplo, hay unos fideos que vienen con fricadella, paella, güey. Hay como gente adicta, cada vez se echa leche. ¿Pero qué es eso? Es como caldo Maggi, no sé qué. No sé qué mierda. No tengo idea de lo que es porque nunca lo he probado. Hay gente adicta que le echa todo, todas las comidas le echa leche. Está bueno, sé lo que son. Había visto esto por alguna vez. ¿Qué son? Las mamás son chasas para la Navidad. Son como pelotitas de... ¿De símola? Símola, sí. Ah, ya. O por ejemplo, cosas de papa, pero vienen rellenas como con... Güeyas con mozzarella y espinaca. Igual se ven ricos. Una pizza con la orilla de queso. Y pesa mucho, güey. Pesa más que la chucha. Y esa viene con... Sí, qué rico, como con la orilla picante. O sea, hay buenas cosas acá, podríamos venir de repente para acá. Sí. Hay como productos así que yo nunca había visto. Esto se parece como el video de la luciérnaga. Para la gente que no la ha visto. Veanlo. Video de la luciérnaga. Esta es como para peinar gatos. Ya marco. El lunes va a ir al colegio. Ah, no, porque estás ahí de vacaciones. Te salvaste solo porque estás ahí de vacaciones. No te imaginas llegar al colegio así, güey. Uy, pensé que era un peine de metal o sea algo. Oh, bueno, ¿qué es eso? Muchos tipos de pizza. No barriceta, dicen en italiano. De salami, de mozzarella con pesto. Cuatro queso. La mía grande. Son ricas. Son como unas... Ah, las pinzas, esas son ricas, eh. Picolinis. Ahí están esos baguettes ricos. Acá hay como schnitzel. Hay casi pura schnitzel acá. Casi pura schnitzel. Hay una schnitzel que viene en rellenos con... Mira, esta está buena. Y aquí hay algo que está conectado a 100% con un video de nosotros. Mira, hay un video en el canal sobre probando estos tipos de sándwiches. Son como los donar kebab. Y yo dije que los vendían en el supermercado y aquí están. Sí, mira. Eso. Ah, claro. El musulmán significa como... Que no tiene carne de sándwich. Mira, lo podríamos comprar un día para probarlo igual. Sí, en el hotel de... Sí, aquí están, bueno, aparte de juguetes, sartenes. Cacha un badminton gigante. Qué chucho. Es un cosa de tenis, ¿sabes? Sí, mira. Es una weá gigante. Mira, ahí no se nota. Igual debe ser divertido, ¿no? Sí. Ah, y un Mario Kart, mira. Qué bacán. Ah, pero es como una autopista, se llama en Chile. Entretenido, ¿vale? Oye, pesala, weá. Esto no sé para qué chucha. Ah, mira, para hacer hamburguesas. Sí. Uy, qué entretenido, mira. Para que las hamburguesas queden bonitas y no con forma de mano como me quedan ahí. Sí, como en el... Marco, para que le regales a tu polola. Sí. ¿Qué es esto? Para limpiar las parrillas, mira. Esas parrillas son típicas que se usan aquí para los asados, los parques, así, vean. Son chiquititas. Acá hay una esquina especial de comida de gato. Pero ese gato lo cagaron con la foto que le pusieron, mira. Eligieron la foto donde sale más malo, como en los carnet de identidad, así. Y ese gato es como turnio, cachucho, ¿eh? Sí. No, pero eso es como que lo retocaron. Ningún gato tiene esa cara así, mira. Como sonriendo. Como que no puede mirar a ningún lado. Se le da un ojo, ¿verdad? Es que se le da una despedida porque se le da un ojo. Oh, qué miedo. Oh, pero este es para gatos muertos. Este es como para matar a los gatos. A ver ese. Y le tapan como a los pezones, así, con esas cositas rojas, ¿verdad? Es como paté. Paté para perro. Y se le pone el ojo así, Sila, y eso a tu perro. Weón, ¿quién perro se va a comer esta tremenda weón? Tremendo envase, weón. 10 kilos, ¿cuánto cuesta? Eh, 7.99, no es tan caro, weón. 7.99 por 10 kilos. ¿Cuánto durará eso para un perro? Depende del tamaño del perro, seguro. Sí, depende. Mira el papel. No hay papel. Sí, como para el corona, que no haya papel. Papel higiénico. Llega Maestro, Ramazotti, Jim Bean, con Coca-Cola. Mira, esto es para mi amigo Orson. Mira, todos vienen como para seguridad. Sí, para que no se lo roben. Grapa es como el pisco. Es similar. Mira, acá hay vino de Argentina, de Mendoza. Mendoza, hay malve. Vino francés, vino blanco, chardonnay. No, no hay vino de Chile. Pero mira qué bonito. Entonces, que se vayan a la chucha. Está bien bonito ese supermercado, me gustó. Y venden cosas bacanes, weón. Mira, acá hay como Prosecco sin alcohol, para ustedes. Para los años no, porque si no terminan todo curado, como todos los otros años. Qué linda esta botella, weón. Dan ganas de tocarla, weón. Los mises, pero como en verano, no sé. Ah, lo mismo como con churillos. Déjalo ahí, papá, ¿por qué me lo pasó? Es una... No, son como jamón, pero para que lo cortes tú mismo. Como la historia esa del gatito, ¿se acuerda? Como que cuente en otro video del supermercado. Era un gatito que se comía la orilla y después cuando hacía caca le salía la caca con la orillita de plástico del fiambre. Sí, sí, eran los restaurantes. Ah, claro, cuando tú vas a ir a un restaurante y a comer papas fritas. O sea, no a los restaurantes, a los... como food truck, así, cosas así. Cuidado que viene alguien otro. ¿Y pedís papas fritas o como alguna cosa? Sí. Ocupan... Pero yo creo que las que ocupan son más ordinaria que estas, ¿sabes? Aquí está, weón Roland. Ah, mira como el video. Hay otro video en el canal de una amiga alemana, cocinando Roland, que es la serie Roqueando en la Cocina. Mira, esto está entretenido. Esta es una cerveza de la marca Barstein, que es como con grapefruit, como pomelo. Ah, en Chile hay uno. En Chile hay uno yogur así. No me acuerdo cómo se llama. Yoguyou. No, no me acuerdo cómo se llama. Si acaso hay yogur. Ah, pero le copiaron entonces. No, pero yogur con U. Así, sin H, yogur. Y es weón. Mira, esa cerveza Astra que es la de Hamburgo. Viene con... ¿Qué viene? Ah, sin alcohol, que venca. Vodka con... Con... Sandía. No, vodka con sandía, ¿quería una? ¿Qué es eso? Vodka con sandía. Sí. Según estos hueones, la botella es 100% reciclable. Mentirosos de mierda. Hueón, nunca viste una cerveza tan grande. Qué mierda. Es que no se ve. Como un litro, ¿no? Un litro. ¿Al lado de eso? Sí, pues miren, esa es una botella. No se ve tan grande, bro. Una cerveza con plátano. Bueno, aquí las partes de revista. No, miren que aquí hay toples. Meso Mix. Una mezcla entre Coca-Cola y Fanta. Acá hay una también tan engrupienda con que las botellas son reciclables. Bueno, es mentiroso. ¿Esta es Coca-Cola? ¿Qué es Coca-Cola esta? Coca-Cola con vainilla esa. Esta. Coca-Cola ordinaria. 49 centavos una Coca-Cola. Y la cerveza en botella de plástico. Es lo más asqueroso que puede ser. En serio. La cerveza Colch. Que esa sale en varios videos de fútbol. Que me salgo tomando esa cerveza. Ya tenemos Ceci que vamos a comprar un juguito. ¿Qué quieren de naranja? Hay mango. Mira la sandía chiquitita, güey. Son paltas de Perú. Mi bebito fiu-fiu. ¿Y qué onda con así un pozo hueá, güey? ¿Qué dijo? Aquí en la parte de afuera del Penny. Hay una cuestión para recoger paquetes de Amazon. Por ejemplo, cuando yo compro algo en Amazon. Y no quiero que me lo manden a la casa. Porque nunca estoy. Entonces, hago que me lo manden a esta estación que está cerca de mi casa. Y se abre una de esas casillas. Y uno retira el... Que me imagino que en todo el lado ya está. Aunque sea un supermercado chiquitito. Tiene su estacionamiento. Por todo este lugar de acá. Es el estacionamiento del supermercado Penny. No vamos a salir nosotros porque hoy día andamos muy ordinarios. No nos atuchamos ni nada. Así que dejamos el video de Penny. Hasta acá. Y... Chabela. Chabela. Nos vemos. No. No. ¡Suscríbete al canal!